La Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria 04 en Los Cabos mantiene vigentes todos aquellos programas preventivos en materia de salud para garantizar una atención oportuna a los ciudadanos, informó el jefe de la dependencia, Dr. Ulises Meléndrez López. El galeno detalló que la ciudadanía puede acudir de manera directa a cualquier centro de salud que le quede más cercano a su hogar, donde personal capacitado les atiende en temas de consultas médicas, vacunas, revisiones o detecciones oportunas y en caso de así requerirlo, los refieren a los hospitales generales que operan tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas. Tenemos las visitas domiciliarias con la doctora Blanca a aquellos adultos mayores que estén en postración o estén en una dificultad, no puedan acudir a consulta y las espirometrías, estamos haciendo espirometrías a aquellos pacientes que tengan enfermedad pulmonar crónica, enfisema pulmonar, alguna fibrosis quística, cualquier patología pulmonar que tengan puedan ir a realizar los días miércoles a la jurisdicción sanitaria. El estudio de espirometrías, esto no es invasivo, no es doloroso. En los centros de salud tenemos antígeno prostático para detener defección de tránsito de próstata, salud reproductiva, tenemos todos los métodos anticonceptivos disponibles en los centros de salud, en casos, en algunos se ha agotado el implante sudérmico, pero se puede agendar una cita para posteriormente aplicárseles el método anticonceptivo. Tenemos dos centros de salud con consultorios amigables para adolescentes, en los cuales se les dan pláticas de prevención, ya sean enfermedades de transmisión sexual, pláticas de embarazo, todo este tema de drogas y violencia intrafamiliar, se están dando en los centros de salud todas estas pláticas. Meléndrez López reiteró que la Secretaría de Salud atiende todos los sectores de la población, pero de manera específica a aquellas personas que enfrentan enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores y a los jóvenes con los temas de prevención y enfermedades de transmisión sexual, así también como los módulos para la prevención y atención de la violencia que funcionan en hospitales, mediante los cuales se coadyuva a que las mujeres puedan ejercer un derecho a una vida libre de agresiones.